Buenas, tenemos una promoción exclusivamente de la Casa de La Habana Una caja de 10 piezas de H.U. Manroyal Robusto Ramón Ayones Superiores de la Casa de La Habana Romero y Julieta, Coronas en Cedro Ollo de Monterrey Elegantes Como pueden ver aquí tengo las 4 opciones Romero y Julieta en Cedro H.U. Manroyal Robusto Ramón Ayones Superiores Ollo de Monterrey Elegantes La promoción, aparte de tener un descuento Cuenta con una caja para 5 Ya sea color negra o color roja Son puras ediciones Casa de La Habana Solamente las encuentras en las Casas de La Habana Aprovechen, quedan pocas